El que le quepa el zapato que se lo ponga, remedio en la escalada. Ahí va, ¿eh? Yo voy el disol. Estás sentado en áudio, seguido al doctor, tu cuerpo te da viso, algo que otro dolor. Es que a mi corredilla es mi infancia, mi alta presión. Sabes que una picada sube el colesterol, tu hígado suplica que atroquece al alcohol. Tu vesícula agoniza, ya es una de gran control. Entonces así ves, aquello se cae mal, lo otro te va a dar, si solo compro casal. Te llega la factura y no pude reclamar. Te llega la factura y no pude reclamar. Te llega la factura y no pude reclamar. Necesita ya esquina, es aprecio y bonicina Certa de linda en su brazón Canta y flece patagina, a tu suelo le apagina Digo, venga, vive el rol A suicina, la mala fila y frotón Si estás muy asignado, no tenés patarrús Con tantos bebés, con tu alma de luz Va a ser muy complicado Va a ser muy complicado Buscar la pastilla azul Va a ser muy complicado Buscar la pastilla azul